Al menos 5 personas han muerto y unas 60 han resultado heridas, algunas de gravedad, al desplomarse varias instalaciones en el festival de Bukkel Pop debido a una fuerte tormenta. Nos informan nuestros corresponsales de Euronews. Tragedia en una de las citas musicales del verano en Bélgica. Al menos 5 personas han muerto y unas 60 han resultado heridas, algunas de gravedad, al desplomarse varias instalaciones en el festival de Bukkel Pop debido a una fuerte tormenta. Unas 60.000 personas se encontraban en el recinto. Me encontraba en la pista de baile cuando comenzó a llover, había mucha gente. Después llegó la tormenta y todo el mundo quiso refugiarse bajo las carpas. Otros comenzaron a abandonar el recinto. Fue un caos. El fuerte viento y la lluvia derribaron dos escenarios y la principal carpa bajo la que se refugiaron los asistentes. El temporal derribó también pantallas gigantes y varios árboles. Los organizadores del Bukkel Pop han decidido clausurar el festival.